Cinco minutos para las ocho de la mañana. A un mes y medio de haber iniciado la actual legislatura, estaría por darse el primer relevo de un coordinador parlamentario en el Congreso local. Y es que el diputado José Manuel Sepúlveda está en el ojo del huracán. Él ha hecho una denuncia apenas el martes. Decía que había fuego amigo del mismo partido, del interior. Vaya, que le estaban generando ahí una situación cuando lo acusaron de nepotismo porque entre las personas que contrató se encuentra la novia de su hijo. Sin embargo, esto ya va más allá y el diputado Sepúlveda está esta mañana con nosotros. Él ha ventilado que funcionarios de su partido están cobrando en el Congreso, pero no se presentan a trabajar y esto es la molestia, entiendo, de la dirigencia. Y por eso ya están armando todo para relevarlo de la coordinación parlamentaria del PBN. Primero que todo, José Manuel, bienvenido. Muchas gracias, Emanuela. Pues un saludo a todo el auditorio de Tabasco. Felicitar a todo el equipo de Telereportaje por sus 60 años y desearte un gran éxito aquí al frente de los micrófonos de Telereportaje. Gracias. Pues estás en el ojo del huracán. Te van a remover. Parece que ya es un hecho esta situación. Efectivamente, este, el día de ayer hubo una reunión en el partido, ¿no? En donde se convocó al sector femenino de la militancia de nuestro partido y ahí se dio a conocer personalmente el dirigente del partido que, bueno, que yo no he cumplido con los acuerdos a los que se llegaron en el tema de las plazas que habría que otorgar al partido. ¿Cuáles son los acuerdos? ¿Esto es la dirigencia del partido Verde solicita cuotas? Sin duda. Mira, te comento. A ver, cuéntanos, por favor. Te comento, mira. Desde que llegamos al Congreso del Estado firmamos un acuerdo de austeridad republicana, ¿sí? En ese acuerdo los diputados aceptamos solo tener un techo presupuestal para contratar cuatro personas. En este caso, los acuerdos yo no los tomé con el actual dirigente. Los acuerdos yo los tomé directamente con Federico Madrazo cuando aún era dirigente del partido. En ese momento no sabíamos las condiciones de austeridad que iba a vivir esta nueva legislatura. Los diputados de esta legislatura, pues, simple y sencillamente ganamos 50 mil pesos a diferencia de los que se fueron que ganaron 214 mil pesos mensuales y aparte tenían toda la posibilidad de poder tener gente en las nóminas del Congreso del Estado. Esto es, lo de la austeridad en esta legislatura es real. Es cierto. No es vacilada, no hay dinero por debajo. Absolutamente nada, Emanuel. No hay dinero por debajo. De hecho, dijeron que nos iban a otorgar 20 mil pesos para gastos. Y bueno, desde aquí le digo a la directora de finanzas del Congreso, ¿no? Porque estoy esperando que me depositen esa cantidad. Bien, pero entonces, cuando tú acuerdas con Federico Madrazo, él te pide posiciones para colocar a gente de la dirigencia como personal del Congreso. Sin duda. Así fue, bajo el contexto que, bueno, tradicionalmente así se hacía. Esto es, ¿el Congreso paga a los funcionarios de la dirigencia? Así ha sido. Así ha sido siempre. El Congreso siempre ha pagado a funcionarios de las dirigencias. El Congreso siempre ha tenido en sus coordinadores de las fracciones a sus asesores que a la vez también tienen carteras dentro de los partidos. Pero que no fungen como asesores. Tú decías que no se presentan a trabajar. En este caso así es, mira. En este caso así es. Yo contrato a la jefa de prensa del Partido Verde, a Iris Sánchez Marcín, contrato a Miguel Ángel Moeno, que es el coordinador de organización del partido, contrato a Diego de la O, que es el jurídico del partido, y contrato a Nery Montiel, que efectivamente acepto, es novia de mi hijo. Podemos decir que después de todo esto he estado reflexionando que quizás cometí un error. No se ve bien. Sí, quizás cometí un error. No se ve bien. Sin duda, quizás cometí un error, pero te comento. Es la única persona que me ayuda. Que sí llega a trabajar. Que sí llega a trabajar, sí. Es comunicadora profesional. Y mira, Emanuel, ve lo que estoy viviendo, las acusaciones que se me están haciendo. No es ilegal tener contratada a la novia de tu hijo. Bueno, si nos vamos al contexto de la legalidad, no, porque pues legalmente no es nada mío. No hay nada que hacer. Ni consanguíneamente es nada mío, ¿no? Pero te comento que, bueno, es la única persona que me ayuda. Las demás personas no llegan a laborar. No llegan a laborar. No llegan a laborar, sí. Todas estas tres personas forman partes de la dirigencia actual del Partido Verde. Así es, sí, así es. Entonces, a raíz de eso, bueno, la dirigencia no... La dirigencia aplaudió en su momento la austeridad republicana. El asunto es que no la quieren vivir. O sea, mediáticamente sí están de acuerdo, pero quieren... Mediáticamente sí están de acuerdo. Otra cosa. Y pues sin duda ellos no creen realmente, creo yo, ¿no? Yo creo que ese es el asunto, ¿no? Que no creen lo que estamos viviendo, por más que se lo hemos estado diciendo, manifestando. Pero quiero decirte, y puntual y claramente, desde el momento en que Federico Madrazo a mí me ofreció la coordinación del Partido Verde en el Congreso del Estado, yo no la acepté. No acepté la coordinación. Así le dieron para adelante. Llegó el momento en que sesionó el Consejo Político contra mi voluntad, ¿sí? Porque yo le dije que no iba a poder cumplir con todos esos acuerdos y conociendo el grupo que tiene detrás de él, ¿sí? Yo sabía que iba a llegar a esta situación, ¿sí? Entonces, el día de hoy, te comento, ¿no? Este, tengo entendido que el nuevo coordinador de la fracción parlamentaria es mi amigo, el diputado Carlos Mario Ramos Hernández. Este, sin duda, yo estoy totalmente de acuerdo que él lo sea. Pero te están removiendo, ¿por qué pusiste la acusación, el señalamiento? Me están removiendo porque hice la acusación y, sobre todo, porque están poniendo a la militancia en mi contra, acusándome de que no cumplo los acuerdos, que yo me estoy quedando con todo el dinero que quizás ellos sí recibieron en su momento, porque ese ha sido el problema, ¿no? Que normalmente el dirigente de un partido es coordinador de una bancada y anteriormente, pues, sí había dinero, sí había moches, sí había manera de ayudar a la gente y, bueno, actualmente no hay ya nada de eso. Sin embargo, bueno, estos funcionarios, los tres que mencionas, del partido, no hacen tareas legislativas, ni te asesoran, ni te apoyan, en absolutamente nada. Ni siquiera llegan. Ni siquiera llegan, al contrario, se dedican a atacarme y a golpearme. Estamos platicando con el diputado José Manuel Celpúlveda del Partido Verde. José Manuel, ¿quién manda en la dirigencia del Verde? Pues, mira, sin duda, el actual dirigente es quien te está tomando las decisiones. ¿Federico Madrazo tiene algo que ver? Pues, de alguna manera, Federico debe estar enterado de todo lo que está sucediendo. Yo estoy seguro. ¿No es el gurú de la dirigencia, aunque ya no sea el dirigente? En ese caso, hasta yo podría considerarme gurú de la dirigencia, porque yo también, junto con Federico, me retiro de la dirigencia y formamos parte del Consejo Político. Pero sí quiero decirte que si Federico estuviese al frente del partido, esto no estuviese pasando. Bien. Esto no estuviera pasando. Entonces, ¿es una arbitrariedad del actual dirigente? Sin duda, no. Sin duda, así lo considero. Sin duda, así se está dando. La gente que me golpea a través de los medios es gente que yo mismo veía y atendía en el partido. Tengo toda la ruta de cómo estoy siendo atacado, cómo estoy siendo golpeado. El tema ahorita es manchar mi imagen por el crecimiento que estoy teniendo dentro de la fracción parlamentaria. Yo no quisiera dejar nada más este mal sabor de boca de esta situación tan vergonzosa para mí. Yo soy un agente de trabajo. Yo quiero decirte que este diputado ha presentado cuatro iniciativas. Una importantísima que es sobre la ley de endeudamiento. Tenemos que darle a Tabasco toda su capacidad de endeudamiento. He presentado una iniciativa para modificar el asunto del registro criminal y hoy voy a presentar una iniciativa para modificar temas en salud para que los hospitales puedan recibir donaciones de particulares. Ahora, diputado, es importante saber cuánto le pagas a cada uno de los funcionarios que te ayudan. Diez mil pesos. Y ese es el coraje, me supongo yo, que son diez mil pesos. ¿Por qué lo sienten poco? Lo sienten muy poco. Aunque no llegan a trabajar. Aunque no llegan a trabajar. De hecho, mira, Iris Sánchez, Marcín y Diego de la O, cuando llegaron a firmar el contrato y les dijeron cuánto iban a ganar, se molestaron y se retiraron. Ah, se indignaron. Se indignaron. Se ofendieron por el monto. Se ofendieron por el monto. Y posteriormente regresaron a firmar el contrato, ¿sí? Como ya no regresaron a registrar su huella digital para checar horario, porque así lo pide este nuevo congreso, ¿no? Yo siento que hay muchas cosas. Es en el orden. Sí, hay muchas cosas buenas definitivamente. Y se evitaron los aviadores. Totalmente. Es lo que siempre se ha cuestionado. Totalmente esa es la palabra. Evitar a los aviadores. No han regresado, ni siquiera han cobrado, ¿sí? Esto es, no han puesto su huella. No han puesto su huella. Porque no checan el reloj, porque no se presentan. Sin duda, sí. Sin duda. Los contratos ya están firmados. Yo creo que esto está creciendo de parte de ellos. Una cuestión tan pequeña que era que entendieran que ya no hay dinero para aviadores, que ya no hay bolsas por debajo de la mesa, que todo el que quiera tener un trabajo y realizar una función en el Congreso tiene que estar ahí. Se suscitó todo esto a tal grado que, bueno, el día de hoy, pues, ya Carlos Mario Ramos Hernández es el nuevo coordinador de la Función Parlamentaria. Ya es un hecho. Sí, ya es un hecho. Pero ya entró el documento, entró el documento en el Congreso, todavía no han notificado eso. No, ellos pretenden hoy madrugarme y hacerme pasar el Viacrucis en el Congreso y hacerme pasar esa situación a una coordinación que de origen yo jamás acepté. Bueno, sí la aceptaste. No querías, pero sí la aceptas. No, no, bueno. Porque al final fuiste coordinador. Bueno, sí, sí, realicé la función, Emanuel, pero siempre en contra, siempre diciéndoles que no. ¿Qué te quitan un peso de encima? Sin duda, sin duda me van a quitar. Por toda la presión que genera la dirigencia. Me van a quitar un gran peso de encima y creo que podré seguir continuando colaborando a favor de que efectivamente en la cuarta transformación podamos darle contexto y modificar todas las leyes que se requieren para poder recibir todo lo que se espera de esta presidencia de la república que tendremos en Tabasco. Entonces, a ver, es importante. Hoy van a hacer la notificación oficial del relevo en la coordinación parlamentaria. Sin duda, si no es que ya le hicieron anoche. A mí no me han notificado en el Congreso. Tengo aún buenos amigos en el PBN y me avisaron. Pero tú no te resistes. Ah, no, yo encantado. Encantado, encantado. Continuaremos siendo diputados verdes normales. Entonces, no te declaras independiente por el maltrato que te está dando la dirigencia. Mira, es un maltrato que me han dado durante más de cuatro años. Pero así es la competencia dentro de los organismos políticos. Sigues en el verde. ¿Seguirás en el verde a pesar de ese ruido? Sigo en el Partido Verde porque, mira, el Partido Verde no me está haciendo esto. Lo que me está haciendo esto son los funcionarios de la dirigencia del Partido Verde. La dirigencia, la cúpula, las que toman las decisiones. Pero, 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 pero el Partido Verde no son ellos. El Partido Verde realmente no son ellos. El Partido Verde es más que un club de personas dedicadas a entorpecer el trabajo de este legislador. Entonces, ¿tú te mantienes en la fracción? Te, te, me mantengo en la fracción. Te pueden bloquear en la misma fracción. Mira, mira, sin duda ya una vez. Estando aquí en telereportaje, pues no les va a estar gustando nada, ninguno de ellos lo que estás diciendo. Lo sé, mira, la tradición es, a como le pasó a muchos distinguidos ciudadanos del Partido Verde, la tradición ahorita es la crucificación y que me expulsen, ¿sí? Que lo hagan. Alguien te podrían iniciar un procedimiento. Sin duda esto no les va a gustar. Han estado calumniándome, inventándome cosas, que sin duda ahí sí me iré al tema de que me las tenga que comprobar. Y bueno, este, sin duda, este, este, esta pasado hoy aquí por telereportaje en eso va a acabar, ¿no? En eso va a acabar. Porque estás ventilando estos asuntos internos públicamente. Estoy seguro, ¿no? Estoy seguro que. Pero bueno, tú vas a asumir lo que venga. Yo asumo lo que venga, enfrento lo que venga, yo no le tengo temor ni a la peste que se disfraza durante el día, ni a la flecha traidora que surca a los cielos en la noche. Mira, poeta. Ocho de la mañana, nueve minutos, a ver, diputado. ¿La novia de tu hijo seguirá contigo? Seguirá en la cara, bueno, seguirá contigo auxiliándote. Anoche estuve platicando con mi hijo y realmente creo que, qué bueno que tocas ese tema, ¿no? Desde el partido han hecho uso de las imágenes de internet de México, que si bien son públicas, se están metiendo con mi familia, se han metido con mi familia, son los del partido. Ellos están orquestando. Ellos están detrás de todo, están felices, no tenían que hacer. Hoy por fin tienen algo que hacer, estaban de brazos cruzados en el partido sin que hacer. Su vida se había vuelto que estábamos haciendo, no los diputados. Y bueno, hoy están en el hinchamiento porque yo he estado dentro del partido y cuando tuvimos que defendernos de oposición y de cuestiones, conozco la manera en que operan y cómo se opera. Yo siempre trabajé en el área electoral, pero podía ver a distancia cómo se hacían las cosas ahí. Estoy muy molesto por el tema de mi hijo, todo lo que están ventilando públicamente, ¿no? Y bueno, no se vale. Sin duda, yo soy una de las personas y uno de los operadores a los que el PBEN les debe la estatura que tiene en estos momentos. Y eso que no les fue nada bien, ¿eh? Y eso que exactamente, ¿sí? Bueno, sobrevivimos, sobrevivimos al tsunami y quedamos con registro. Pero 2014 y 2015, que fue la parte más intensa en la que yo traje ciudadanos para candidatos, sin duda es una parte en la que el 70% de eso fue por un servidor. Te pregunté, diputado, si la novia de tu hijo te seguirá apoyando. Bueno, platicaba yo conmigo anoche y le digo que no vale la pena que estén estigmatizando por eso. Yo creo que ella, como comunicadora que ha sido, como conductora profesional de televisión que es, pueda tener alguna oportunidad en otro lugar. Y bueno, dispondré, en breve el Congreso yo creo que ya va a dar de baja a estas personas. Porque no se han presentado. Porque no se han presentado. Ni a la firma, ni a la bella, ni a nada. Bueno, sí se presentaron a firmar. Sí firmaron, pero no pusieron la huella. Ellos nomás pensaban que les iban a depositar y listo. Como están acostumbrados. Como están acostumbrados, así es. Y bueno, yo invitaré a algunas excandidatas del Partido Verde, que pues el partido de alguna manera tiene compromisos con ella. Yo también tengo compromisos con ella porque son mis amigas, son muy capaces. Y las invitaré a integrar este nuevo techo presupuestal en las cuales yo podré contratar cuatro personas. Para que te asesoren, para que te auxilen en las tareas legislativas. Para que me asesoren y me refuercen en la Comisión de Educación, me refuercen en la Comisión de Salud y me refuercen en la Comisión de Gobernación. Bien, mira, diputado, nada más ya en el marco de esto que tú ventilas, justamente ayer se publicaban unas fotos y vale la pena traer la colación. Mientras se realizaba la sesión del martes del Congreso, los asesores de José Manuel Sepúlveda se encontraban en Teapa, realizando actividades del Partido Verde, según evidenciaron ellos mismos en sus redes sociales. El pasado martes 23 dio inicio en Teapa la gira de la dirigencia estatal del Pebem, con la que se busca fortalecer los 17 comités municipales. Sin embargo, las labores partidarias no tendrían mayor relevancia si no fueran porque asistieron Iris Sánchez Marcín, Miguel Moeno y Diego de la O y Nery Montiel, quienes aparecen en la nómina del Congreso del Estado como asesores del diputado Sepúlveda. Y a esa hora debieron estar presentes en la sesión en el recinto legislativo y no estaban. En las redes sociales del Pebem Tabasco quedó evidenciada la acción del equipo de asesores del legislador pues aparecen en fotos posando en un restaurante y en un kiosco del parque de Teapa. Bueno, más relajados, ¿no? Que estar en una sesión, ¿no? Más relajados. Es de mencionar que el equipo de asesores del diputado Sepúlveda también tiene encargos al interior del partido a como lo mencionaba el propio diputado al principio de esta plática. Mira, te comento, ¿no? Primero, como te digo, hay mucha información en redes falsas. Solo estuvieron Miguel Ángel Moeno y Iris Sánchez Marcín, que efectivamente deberían de haber estado en el Congreso. Nery Montiel estaba en el Congreso. Y es falso que Diego de la O estaba en esa gira, dado que Diego de la O ese día estaba tomando protesta como nuevo representante en sustitución mía. Por eso te digo que sí creo que ya me están haciendo un lado en todo. Ante el Pleno del Consejo del Instituto Estatal Electoral. Y sobre todo la gran mentira de esta nota, en Teapa no hay comité municipal. Entonces, ¿qué hacían allá? Pues fueron a una reunión de trabajo con la excandidata Miraya Balboa. Bueno, ellos lo manejan, a ver, vamos a hacer la aclaración. Ellos lo manejan como actividades del partido. Ok. En el municipio. Y está publicado en las redes del Partido Verde. En Teapa no hay comité municipal. Entonces, fueron. Fueron a una reunión con simpatizantes y militantes, sin duda, sí. Sin duda. Se están moviendo en ese sentido. En ese sentido. Iris y también estaba Miguel Moeno. Efectivamente. Que son los que asistieron. Pues diputado, estaremos muy pendientes de tu relevo, que seguramente se dará en la sesión de hoy, que inicia a las nueve de la mañana. Sin duda, el día de hoy, ya pasaré a ser un diputado, como decimos en el argot, un diputado raso. Muy bien. Pues yo agradezco mucho tu presencia y el venir esta mañana a hacer las puntualizaciones. Espero que me invites nuevamente. Claro, con todo gusto. Es el diputado José Manuel Sepúlveda, hasta este momento, todavía, coordinador de la bancada del PBM en el Congreso del Estado. Son las ocho de la mañana, quince minutos. Yo hago la pausa, regreso. Les seguiremos informando. Oigan, hoy en la exposición vi el retrato de La Primera Llamada.